Me da mucho gusto recibir esta mañana de viernes en el estudio a Juan Carlos Méndez, el encargado de despacho de protección civil municipal aquí en Tijuana. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, David. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por tu tiempo. Oye, necesitamos hablar de necesariamente lo que viene, lo que podría venir, porque ya también sabemos que los pronósticos del clima a veces son muy cambiantes. Pero de entrada, del fenómeno del niño, porque sí hay muy altas posibilidades de que venga intenso Juan Carlos. Así es, las diferentes agencias que se encargan de vigilar el medio ambiente nacionales y extranjeras, además de las universidades que se involucran en esta vigilancia, están hablando de una presencia de un 90% de probabilidades de un niño fuerte para finales de este año y que prevalezca hasta la primavera del 2016 con probabilidades de hasta el 85%. Hablan de un fenómeno fuerte, un fenómeno que comparan con anteriores episodios que ya hemos vivido aquí en la ciudad de Tijuana, periodos muy similares a 2003, 2004, 93, 94, 96. Situaciones que ya conocemos que cuando se declara este tipo de perturbaciones en el medio ambiente, conocemos las consecuencias que puede llegar a generar para nuestra comunidad y por ello, y es por esto que debemos de estar preparados para afrontar estas probables situaciones que se presentan. Muy bien lo mencionaste, son pronósticos que pueden llegar a presentarse. Oye, esto significa en términos prácticos que, o sea, lluvias por periodos muy prolongados, lluvias muy intensas, mucha agua en poco tiempo, ¿cómo lo debemos entender? Los periodos anteriores que tuvimos se relacionan a ese tipo de eventos que acabas de describir de una manera muy adecuada, incluso se espera frío, o sea que es un invierno frío un poco más de lo común de lo que estamos acostumbrados para esta zona. Se pueden esperar cantidades importantes de lluvia, más de la media normal, por lo tanto puede estar acompañadas de periodos prolongados de lluvia, cantidades por arriba de la media como lo acabo de mencionar, y sobre todo acompañado de este frío. Es importante recordar, es un pronóstico, por lo tanto hay que esperar realmente que esto suceda. Pero eso no implica que no tengamos que tomar medidas y que tengamos que estar preparados, Juan Carlos. Claro, lo importante si se nos está avisando con todo este tiempo es tomar las medidas, sobre todo de todas esas zonas que ya están ubicadas como zonas de alto riesgo, donde se pueden llegar a presentar ciertas afectaciones, pues estar muy al pendiente de estos reportes, estar al pendiente de las recomendaciones que emitan las diferentes autoridades, como puede ser Protección Civil, para tomar las acciones inmediatas y evitar alguna afectación, sobre todo a la salud o lo más grave que puede ser la pérdida de la vida. Oye, desde Desarrollo Urbano nos decía la autoridad municipal que ellos están haciendo el revestimiento de pluviales, limpiándolos, mantenimiento y demás. En lo que corresponde a Protección Civil Municipal, ¿cómo se están preparando? ¿Cuáles son las acciones que en materia preventiva van a accionar de frente a las posibilidades de estas lluvias intensas? Este trabajo que venimos haciendo a la dependencia, que nos han pedido que reforcemos, sobre todo para este periodo, por parte de nuestro alcalde, nuestro secretario Bernardo Padilla, nos han pedido que nos esforzamos mucho en lo que es la prevención, llevamos trabajo con las delegaciones, hemos tenido pláticas, mesas de trabajo, con cada una de las delegaciones de aquí del municipio, con las mesas de trabajo del Consejo Municipal de Protección Civil, con lo que es la mesa operativa, con lo que es la mesa de salud, con los diferentes grupos de emergencia, de rescate. Hemos estado trabajando muy de lleno para estar en coordinación con el área de pluviales de la Dirección de Obras e Infraestructura Municipal. Se han realizado revisiones sobre las descargas del canal del río Tijuana. Actualmente estamos realizando un recorrido por la delegación Sánchez Tahuada para identificar todas las subcuencas que llevan a las cuencas principales de esta zona. para identificar la condición y reportárselo a las autoridades competentes, como es obras públicas, control urbano, a la misma delegación. Esto lo estamos haciendo, este recorrido lo hacemos en coordinación con cada una de estas dependencias que acabo de mencionar. Oye, en cuanto a las familias o habitantes que están en zonas de riesgo, ya nos has platicado algunas estadísticas, pero sería importante también recuperarlo y sobre todo hablar de qué va a pasar. Que sobre todo hablamos, Juan Carlos, creo que de laderas, ¿verdad? Así es. Tenemos alrededor de 5.783 viviendas identificadas en zonas de alto riesgo. Es un trabajo que se ha venido haciendo desde administraciones anteriores. En este último año hemos identificado más de 1.500 viviendas adicionales, conjunto con este número, pero en esta administración, desde el año 2014 a este, es esta cantidad que hemos identificado aproximadamente que están ubicadas en zonas de alto riesgo, que se han censado, se han notificado y se le han informado a las personas que están en una zona de alto riesgo. ¿Para qué? Para que sepan que ante una eventualidad lo más importante es evacuar. Se les deja una información, se les deja información por escrito a cada uno de ellos y se les pide no arriesgarse, no exponer a los más vulnerables, que son adultos, mayores, niños, que requieren de otra persona muchas veces para poderse movilizar. Oye, yo mencioné laderas, pero también tengo entendido que hay asentamientos, algunos de ellos irregulares, por ejemplo, en cuencas, por donde puede correr el agua en determinado momento y provocar tragedias, Juan Carlos. Gran parte de este número que te mencioné son viviendas que están ubicadas sobre zonas de avenidas rápidas de agua, sobre zonas de inundación, sobre las mismas cuencas. Hemos realizado recorridos, inclusive hace menos de 15 días, en la demarcación de playas de Tijuana y encontramos algunas personas que están instalándose sobre estas cuencas y generando el desvío del cauce. Y si bien sabemos, el agua tiene memoria, en caso de que se presenten lluvias torrenciales, pues va a recuperar su camino y puede llegar a generar esta afectación. Es por esto que nosotros notificamos de manera preventiva a todas estas personas que están ubicadas para que eviten seguir continuando viviendo ahí. Entonces, en estas áreas de alto riesgo ya están las notificaciones. Conforme vayan llegando las lluvias ya también nos avisaron que van a preparar albergues y apoyos sociales. Obviamente los operativos para retirarlos, porque lamentablemente no faltan los que no se quieren salir. Así es. Y cuando está en peligro la vida, la autoridad tiene que hacerlo lo suyo. Pero que hay de los que no necesariamente estamos en una zona de alto riesgo. En materia preventiva, ¿cuáles son las recomendaciones? Pues es muy importante el recordar, estar preparados ante cualquier eventualidad, David. Puede temblar en la ciudad de Tijuana. En cualquier momento. Somos zona sísmica, punto. Estamos en una zona de alto riesgo sísmico. Y por lo tanto debemos estar preparados para cualquier cosa. Y parte de aquí la recomendación es que en cada casa tengamos nuestra mochila, nuestra mochila de la vida. Donde incluye tener víveres para ser autosuficientes al menos por 72 horas. Que incluye comida en barras, barritas de energía, agua suficiente para los miembros de familia. También debemos de tener un radio, una lámpara, silbatos, algo con que anotar, guantes. También es muy importante tener papel sanitario, una abrelata, un encendedor. Que nos puedan ayudar para poder realizar o calentar algún tipo de alimento. Es muy importante en este momento los papeles, los documentos, mantenerlos en un lugar seguro. En una bolsa hermética para evitar que si entra el agua a casa no se nos vayan a dañar estos papeles. Tener y reconocer los lugares seguros en nuestra comunidad. Con nuestros vecinos debemos de coordinarnos. Debemos de tener nuestro plan familiar de protección civil. Y aquí lo importante es, esta información está accesible. Proteccióncivil.tijuana.gopuro.mx Aquí encuentran la información necesaria para realizar su plan familiar de protección civil. Con los pasos a seguir. Y sobre todo estamos en la mejor disposición de ir a su comunidad. Si nos invitan, con todo gusto nosotros vamos. Oye, eso está muy interesante. Yo nunca había pensado en eso. Aquí siempre decimos, Juan Carlos, que hay que tener un plan familiar. Por ejemplo, se cortan, viene un fenómeno natural. Nos quedamos sin teléfono, sin celular. Las vías de comunicación, las calles se interrumpen. ¿Dónde y cómo nos vamos a encontrar? Pero yo nunca había pensado, fíjate qué interesante, de un plan comunitario. Si pasa algo, salimos los vecinos, nos ayudamos, ¿y qué vamos a hacer? ¿Hacia dónde caminamos? ¿O a qué cerro subimos? Digo, en cada circunstancia me imagino que es distinto. Pues te voy a comprometer aquí al aire para que después ahondemos en este tipo de planes. Nos platiques un poquito más de cómo organizarnos, qué tipo de recomendaciones, cómo armar esas mochilas de sobrevivencia. Vienen lluvias, pero acuérdense que también estamos, ya lo dijo Juan Carlos, en una zona sísmica. En cualquier momento puede temblar. Bueno, de hecho todos los días tiembla, ¿no? Así es. Que eso es también importante decirlo. Y no es para entrar en paranoia, Juan Carlos. Son movimientos naturales. Son movimientos naturales porque de repente, seguramente tú ya lo has vivido, ahí en Protección Civil, no faltan los rumores y no faltan las publicaciones en redes sociales de que no está, las autoridades están omitiendo, si van ocho temblores el día de hoy y es natural. Sí, hay movimientos que no son perceptibles durante el día, pero es una actividad normal de nuestro planeta, de nuestra zona, que estamos en una zona de alto riesgo sísmico. Por lo tanto, sí debemos estar preparados para un suceso mayor donde pueda llegar a generar daños a nuestra comunidad. Eso es muy importante. Y para cerrar, también nos toca, cuando hablamos de Protección Civil, aunque la responsabilidad directa es de otras dependencias, el punto era hablar de qué viene con las lluvias. Y hay un gran problema, Juan Carlos, con la basura. Así es. Y hay que decirlo, y tenemos que tomar acción, porque parece que no nos cae el 20, que esa basura que se queda en la calle, no solamente es un problema de salud, sino que nos puede costar la vida. Así es. Es una invitación. La ciudad más limpia no es la que más se hace, David, es la que menos ensucia. Es una invitación para que todos, desde nuestra casa, evitemos arrojar lo que sea a la calle, porque esta, al final de cuentas, va a llegar a una boca de tormenta, va a llegar a una alcantarilla, va a llegar a un pluvial y lo va a bloquear. Esto es una afectación que hemos observado continuamente en la presencia de las lluvias, la basura. Y la basura no hablamos de la bolsa de plástico, hablamos de, inclusive, partes de vehículos, nos reportaba el personal de pluviales, que han sacado hasta troncos de árbol dentro de los cajones pluviales, debido a que alguien nos arroja ahí. Las cosas no llegan solas ahí, alguien nos arroja. Estamos arrojando demasiada basura, y ya lo mencionó de una manera muy adecuada el secretario de Desarrollo Urbano, 12 toneladas aproximadamente de material que no debe de estar en ese lugar, por eso es muy importante cuidar. Muebles, apartos domésticos, piezas de automóviles. Entonces, oiga, no hay que ser tan cochinos, bueno, no hay que ser cochinos, pero tampoco poner en riesgo su vida y la de los ciudadanos, la de los tijuanenses. Juan Carlos, muchísimas gracias. Gracias, David. Por aquí nos vemos muy pronto, son temas que tendremos que seguir tocando, no hay que quitar el lado del renglón. Gracias y buenos días. Gracias, David. Gracias, es Juan Carlos Méndez, el encargado de Protección Civil Municipal.